Bueno, buenos días a todos. Yo soy Lidia Kandal, la última incorporación al maravilloso equipo de Arriesgo País. Me sumo al agradecimiento de mis compañeros a todos los asistentes el día de hoy. Bueno, mi artículo se titula Diplomacia estratégica, África, un tablero de juego. Y versa sobre las diferentes estrategias que han seguido las grandes potencias internacionales en los últimos años con África como telón de fondo. Y lo cierto es que África ha pasado de ser el gran olvidado a ocupar una posición central en las estrategias geopolíticas de las grandes potencias. Esto se ha visto intensificado o precipitado en los últimos años, bueno, pues tanto por el choque geopolítico de Estados Unidos y China, por el aislamiento internacional de Rusia a raíz de la invasión de Ucrania y también por un esfuerzo consciente de muchas naciones por avanzar o por hacer un empuje hacia un orden mundial multipolar. Esta reconfiguración de las alianzas que se está observando en África está tomando forma, pues que frente a una tradicional presencia de socios europeos, principalmente Francia y también la presencia de Estados Unidos, pues otros actores, principalmente Rusia y China, también están aprovechando un poco los huecos que han dejado los primeros para expandir su influencia en el territorio. Y así consideramos que, bueno, comprender las dinámicas de esta competencia, de esta pugna, es esencial para anticipar el impacto que va a tener, no solamente en África, sino en el resto del mundo. Para ello seguiremos el siguiente índice. Bueno, haremos un breve repaso de a qué problemas se enfrenta el continente y luego veremos, bueno, pues pese a ellos cuál es el interés de las grandes potencias en ganar esta influencia en África. Veremos también cómo se ha experimentado un claro declive de los poderes tradicionales en favor de nuevos actores, analizando las estrategias que han seguido cada uno de ellos para concluir con las perspectivas que se pueden ver para el continente. Bueno, aunque tratar a África como un ente uniforme es muy injusto, es un continente inmenso y con muchísima diversidad, sí que se identifican una serie de problemas que afectan, si no a todos, a un gran número de países en el continente. Entre ellos está el autoritarismo, hay 37 países de los 54 países africanos que se encuentran en regímenes autoritarios o híbridos, solamente hay cinco democracias plenas en el continente y además en los últimos años ha habido un empeoramiento de la inestabilidad política. Solamente entre 2021 y 2022 se dieron seis golpes de Estado exitosos, un número indeterminado de intentonas y, bueno, pues en general sí que se experimenta este empeoramiento. Otro de los problemas es el terrorismo, principalmente de carácter yihadista, que ha dejado decenas de miles de muertos, ha provocado millones de desplazados y ha dejado, bueno, pues partes del territorio de algunos países fuera de un control efectivo de las autoridades. A esto se suma la estancia de conflictos, en muchos casos que están ya muy enquistados y también, bueno, pues hay otros movimientos violentos que lo que están provocando son graves crisis humanitarias en el territorio. También el problema de la pobreza, aproximadamente un tercio de los 1.300 millones de habitantes se encuentran bajo el umbral de la pobreza y esto está directamente relacionado con los problemas que tiene la población africana, que es particularmente joven, para acceder al mercado laboral y para acceder a puestos de trabajo dignos. Y el último de los problemas que identificamos es el problema de la deuda y es que una gran mayoría de los países que se encuentran actualmente en situación de sobreendeudamiento son países africanos. Y además, en este año 2023 sí que, bueno, pues ha habido una serie de factores que han convergido para empeorar la situación, como es el legado de la pandemia, la guerra en Ucrania y un endurecimiento general de las condiciones financieras. No obstante, pese a todos estos problemas, hay un claro interés de las potencias, de las grandes potencias, en expandir su influencia en el territorio. Y pues analizamos un poco el porqué. Uno de estos intereses es el interés diplomático. Y es que, bueno, África tiene 54 representantes en las Naciones Unidas. Además de que en los últimos años se está haciendo un esfuerzo muy consciente por parte de los dirigentes africanos en ser más visibles y tener una mayor voz en los foros internacionales para defender sus objetivos y para defender el interés africano. Y es obvio, por tanto, como las potencias, las grandes potencias internacionales tienen un claro interés en lograr este apoyo de los gobiernos africanos y por poder contar con estas naciones como aliados en la defensa de sus causas. Así que es cierto que conocedoras de esta pugna entre las potencias, los países africanos están mostrando una tendencia a mostrarse como neutras en las cuestiones más polarizantes. Y esto, bueno, un ejemplo paradigmático son las votaciones que condenaban la invasión a Rusia y en las que el bloque africano ha sido el mayor grupo de abstencionistas. Y esto ha asestado un golpe diplomático a la posición occidental, sobre todo. Otro de los intereses es el interés comercial. Bueno, también por razones obvias, África es un continente de 1.300 millones de personas con un PIB conjunto de 3 billones de dólares. Y esto supone claramente un enorme mercado para todos los bloques exportadores. Además, se anticipa una explosión demográfica en las próximas décadas que convertirá el comercio con y para África como algo fundamental en la economía global. En tercer lugar está el interés estratégico. Y es que los países, las grandes potencias no tienen un interés solamente en estar en el continente para expandir su influencia, sino también quieren obstaculizar la actividad del rival y crear un espacio suficiente para maniobrar en caso de necesitarlo. Y esto, el enfoque que se está... O sea, el punto en el que se está enfocando esta preocupación, este interés estratégico es también por el efecto disruptivo que puede tener la inestabilidad de África en otros continentes. Esto es un miedo, particularmente en la Unión Europea, que teme que haya otras potencias que puedan instrumentalizar esta inestabilidad y suponer una amenaza estratégica para otras regiones, en particular la Unión Europea. Y en cuarto lugar estaría el interés por los recursos. Actualmente, África tiene aproximadamente un 30% de los recursos minerales del mundo. Recursos que tienen, además, una creciente importancia dadas esta búsqueda de nuevas tecnologías, de energías más limpias, pero solamente produce aproximadamente un 5,5% del total mundial, por lo que el potencial de crecimiento es enorme y todas las grandes potencias quieren formar parte del mismo. Así, con este contexto, con este background, se observa como, aunque siempre han tenido un peso muy importante, pues Occidente sí que está sufriendo una paulatina pérdida de influencia en el continente. Esto, en parte, ha sido por una disminución de la atención prestada en los últimos 20 años para prestársela a otras regiones del mundo o con otras preocupaciones. Pero esto ha dejado unas lagunas que han sido, bueno, aparte de aprovechadas por otros actores, pues han sido recibidas o ha aumentado la desconfianza de los líderes africanos en Occidente y han optado por una diversificación de las relaciones internacionales. Occidente ha tardado bastante tiempo en darse cuenta de que este proceso estaba teniendo lugar y ahora que ha tomado conciencia de ello, pues están implementando nuevas estrategias pero que no están teniendo el efecto deseado, están teniendo problemas para recuperar esta influencia. Analizaremos el caso de Estados Unidos y de Francia. En el caso de Estados Unidos es cierto que África nunca ha sido una preocupación prioritaria para Estados Unidos. Lo que se entendía en Washington, la visión predominante en Washington, era que todas las iniciativas estadounidenses en el continente africano estaban justificadas realmente por proteger la seguridad nacional estadounidense y no en una búsqueda de oportunidades para ambas partes. Así, desde principios del siglo XXI, con el mandato de George Bush hijo, la política exterior estadounidense se basa en lo que se conoce como 3Ds, Diplomacia, Desarrollo y Defensa, que en realidad el objetivo último que tiene es mejorar las capacidades de seguridad de los países africanos y mejorar la gobernanza en estos países, pero para proteger la seguridad nacional estadounidense. Esta es una tendencia que, pese a lo que podría parecer, se intensifica con la administración Obama, que apuesta por un impulso del gasto militar a expensas del gasto humanitario. Esto supone una gran decepción para los países africanos, que además tenían grandes expectativas en la administración Obama. Esto supone una pérdida de la influencia de Estados Unidos en el continente y que también se puede ver como durante estos años se experimentó una clara desconexión económica entre el país norteamericano y el conjunto del continente africano. Esto es una tendencia que continúa con el presidente Trump. Se esperaba que, por las declaraciones hechas en campaña electoral, una política mucho más rupturista de Estados Unidos con el continente africano, pero lo cierto es que expresó un general desinterés por el continente en su conjunto y terminó siendo una política bastante continuista, tratándolo únicamente como un campo de batalla en la competición con China. Y esto continuó produciendo un empeoramiento de la imagen de Estados Unidos en el continente. Esta es la situación que se encuentra Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, al llegar a la Casa Blanca. Y, bueno, Washington en general se ve obligado a darse cuenta de que el trato que había tenido o como se había percibido el trato que tenía con las capitales africanas es que había sido condescendiente y había sido caritativo, mientras que lo que se veía desde África era que otros socios como China o como Rusia habían actuado de una forma más solidaria y con un trato mucho más igualitario. Así propone una nueva estrategia que, al menos sobre el papel, supone un cambio en el trato en el que se le da a los países africanos. Se apuesta por una menor presencia militar, ya que esta no ha cumplido los objetivos que se esperaban en las últimas décadas, y un mayor componente tanto diplomático como comercial. Pero, bueno, haciendo balance, lo cierto es que la posición estadounidense se ha debilitado mucho en estas últimas dos décadas y todas estas carencias sí que han sido explotadas por otros actores. Esta es una conclusión similar a la que ha obtenido Francia, aunque ha sido a través de un proceso muy diferente. Bueno, la relación de Francia con África tiene, como todos conocemos, un muy pesado componente histórico, que, bueno, para ilustrarlo se puede utilizar el término France-Afrique. France-Afrique es como se denomina el conjunto de relaciones políticas, políticas económicas, comerciales, etcétera, entre Francia y los países africanos que estuvieron en el pasado bajo su dominio. Y es un término que, bueno, ha adquirido un muy marcado carácter negativo. Ha sido muy criticada en las últimas décadas, ha sido muy criticada la influencia que tiene Francia en el continente. Esto llevó al entonces presidente francés François Hollande en el 2012 a anunciar el fin de esta política, el fin de la France-Afrique, algo que fue, bueno, bien recibido por las capitales africanas, si bien con una buena dosis de escepticismo, porque se pensaba que realmente esto era un cambio cosmético y que París no tenía intención en renunciar a la influencia que tenía en el continente y a los privilegios que tiene. Porque, bueno, en general en Francia se percibe un desajuste entre los valores que abandera tanto Francia como la Unión Europea y la realidad de la política exterior, tanto francesa como europea, en el terreno. Además, bueno, desde 2013, que se dio este anuncio en estos últimos diez años, ha habido una serie de acontecimientos que lo único que han hecho ha sido empeorar la imagen francesa, ha afianzado esta desconfianza de los líderes africanos en París y ha aumentado el sentimiento antifrancés en la población. Esto ha sido por múltiples razones. Los fracasos militares en el Sahel, la presencia de empresas francesas en escándalos de corrupción. Bueno, y cabe decir también que el uso que le dan algunos políticos locales a Francia como chivo expiatorio de todos los problemas a los que se enfrenta la región. Así, desde los últimos dos años, el gobierno de Macron ha hecho un esfuerzo por mostrar su cercanía al continente. La verdad es que se percibe un claro declive de la influencia política, la influencia diplomática, pero también la influencia económica. Cuando antiguamente, hace un tanto de hecho, se podía describir la relación económica entre Francia y África casi de dependencia. Bueno, en conjunto, sí que se observa un claro desprestigio de Occidente y de los valores occidentales en el continente. Y esto ha sido, sin duda, aprovechado por otros actores, por China y por Rusia, si nos vamos a centrar, que aunque tienen unas estrategias que tienen tonos muy diferentes, sí que es cierto que convergen en el fondo. Y esto es resaltar las diferencias con los tradicionales socios europeos. Llevan por bandera un no intervencionismo, una ausencia total de requisitos de carácter político en la relación que tienen especialmente económica con los países africanos. Y esto ha resultado muy popular en el continente y les ha dado enormes réditos comerciales, económicos y, de forma creciente, también réditos políticos. En el caso de China, el acercamiento de China a África es parte de un renovado impulso de Pekín por posicionarse como una potencia de primer orden. Para ello, ha apostado por un fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, pero, sobre todo, ha realizado un esfuerzo económico que le ha dado mucha influencia política y ha potenciado también sus aspiraciones globales. Este esfuerzo económico le ha permitido convertirse en las dos primeras décadas del siglo XX en el primer socio comercial del continente y, en lo que nos centraremos hoy, en el principal acreedor del continente. Y es que, en estos 20 años, China ha financiado inversiones en el continente por valor de 160.000 millones de dólares, que es una cantidad muy elevada. Estas inversiones han estado todas financiadas o, en su mayoría, financiadas por entidades públicas o controladas directamente por el Gobierno y con condiciones financieras extremadamente laxas, que, en mi opinión, no son culpables, pero sí, en parte, responsables de los elevadísimos volúmenes de deuda que han adquirido algunas de estas naciones africanas y que, en algunos casos, no cuentan con la capacidad fiscal o con el potencial de crecimiento económico suficiente como para poder hacer frente de manera solvente al servicio de esta deuda. Y así, ante esta creciente amenaza de una crisis de endeudamiento en el continente, pues Pekín está en el centro de todas las conversaciones, de alivio de la deuda, en las reestructuraciones y en las negociaciones de endeudamiento, particularmente en las que han tenido lugar en los últimos meses, en las negociaciones de reestructuración de la deuda de Ghana y de Zambia. Y hay una crítica generalizada a la actuación china en estas conversaciones como especialmente individualista. Y es que, como adelantaba en las preguntas mi compañera María José, China no acepta estas convenciones de forma incondicional, estas convenciones que están establecidas hace décadas, que datan de una época en la que los prácticamente únicos acreedores globales eran países occidentales que están recogidos en el Club de París. China lo que considera es que el peso que tiene la economía global y en la economía africana debería darle derecho a determinar las condiciones. Esto ha sido uno de los puntos de las fricciones que han impedido, de hecho, que avancen estas negociaciones a mayor velocidad. Además, estos acuerdos que están negociando en la actualidad sentarán precedentes claros ante posibles nuevos defaults. Y así China trata de cumplir varios objetivos, de evitar enormes pérdidas económicas a las que se enfrenta dado la enorme inversión que tiene el continente, a continuar potenciando esa imagen de aliado de los países en desarrollo y también a defender su peso y sus preferencias en el orden global. Y esto es similar a uno de los objetivos que son transversales también en la política exterior de Rusia. En el caso de Rusia, en la última década, Moscú ha designado África como una clara prioridad estratégica, especialmente a raíz del aislamiento internacional al que se vio sujeto por parte de Occidente desde la invasión de Crimea en 2014. Lo que busca Moscú con su política exterior, no solamente en África sino en el resto del mundo, es recuperar lo que desde Rusia se entiende como una posición legítima, una posición preferente en el orden mundial y un rechazo frontal, de nuevo, a subordinarse al marco ideológico que defiende Occidente. Así, para Moscú, África supone un potencial aliado, una oportunidad de negocio, pero además un campo de batalla ideológico en el que defender sus valores y socavar la influencia occidental. Ya que no cuenta con la capacidad económica que tienen otros actores como China, ha utilizado otras herramientas, un esfuerzo diplomático, una expansión de la influencia militar, el desarrollo también de sectores económicos y cabecer campañas de desinformación para esta búsqueda de la influencia. Que toda esta política se ha hecho más pública en los últimos dos años, pero lo cierto es que las redes rusas llevan en expansión en el continente africano una década. O sea, la mayor fuente de influencia de Moscú en el territorio africano ha sido un esfuerzo militar. Rusia se ha convertido en el mayor exportador de armas al continente. Aproximadamente un 40% de las importaciones armamentísticas africanas provienen de Rusia, pero de forma mucho más curiosa y llamativa está la estrategia de expansión militar sobre el terreno que ha llevado a cabo. Es llamativa porque no ha sido a través de su ejército regular, sino que ha sido de una forma furtiva a través de grupos paramilitares que tienen una conexión directa con el Kremlin, pero esto, al ser grupos privados, le permite desvincularse, digamos, de responsabilidad de lo que suceda en el terreno, a la vez que se amplía la esfera de influencia rusa. Wagner, como todos conocemos, es el más poderoso y se ha convertido realmente en un emblema de la presencia rusa en el continente. Independientemente de la actividad de Wagner en Ucrania y en Rusia, lo cierto es que en África siempre sus objetivos han estado muy alineados con el Kremlin, lo cual no niega tampoco que actúan con un fin lucrativo y han conseguido levantar un auténtico imperio en la sombra en el continente africano, beneficiándose de un acceso preferente a muchos recursos al que pueden acceder precisamente porque están muy cerca de las élites políticas de estos países. Actualmente se encuentra en Sudán, en Mali, en Libia y en República Centroafricana. En conjunto tienen aproximadamente 5.000 efectivos y voy a aprovechar la pregunta realizada antes ya para hablar del futuro luego en las preguntas. Rusia además ha conseguido un enorme crecimiento de su importancia económica en el país, aunque todavía está muy lejos de otros actores. pero en general el conjunto de la actuación rusa es parte no solamente de una búsqueda pragmática de influencia económica e influencia política sino de la promoción de un determinado orden mundial. Un orden mundial contrapuesto al orden liberal, al orden basado en reglas que creíamos hegemónico y a través de todas estas herramientas que se han mencionado lo que hace es, apelando a sentimientos populares que son legítimos en sí mismos como puede ser un rechazo al colonialismo o la defensa del panafricanismo instrumentaliza todo esto para favorecer tendencias autoritarias y para socavar valores occidentales y para desvirtuar términos como democracia o como Estado de derecho. Así, en conjunto, en conclusión, nos encontramos realmente en un momento de grandes cambios tectónicos en el orden global y África se ha convertido en un escenario innegable y principal de estos tira y afloja entre las principales potencias. Y así se entrelazan dos luchas. Una primera más pragmática con un carácter económico y una segunda mucho más profunda y que tendrá consecuencias a muy largo plazo que es de carácter ideológico. Es decir, el orden liberal basado en reglas está siendo desafiado por potencias que reclaman un equilibrio internacional de carácter multipolar y con unas características diferentes. Así, África, a través de declaraciones de jefes de Estado y de altos cargos, reniega de esta posición o rechaza convertirse en este tablero de ajedrez de las grandes potencias. Considera que estas dinámicas tienen tintes neoimperialistas. Pero lo cierto es que el fracaso que ha tenido la globalización en conseguir la prosperidad y la paz en el continente africano sí que ha propiciado o ha sido catalizador del interés de algunas naciones por una búsqueda de alternativas. Desde aquí queremos decir que aunque haya críticas legítimas al orden mundial unipolar especialmente en la relación que se tiene con el sur global y el trato que se le da dar alas a una visión del mundo en el que todos los sistemas políticos son equivalentes en el plano moral es extremadamente peligroso especialmente para regiones como es el caso de África que tiene una mayor debilidad en cuanto a gobernanza es más frágil en ciertos aspectos y así en la actualidad el continente africano sí que se enfrenta a la amenaza de una evolución democrática a la amenaza de un espolio económico y todo ello dañaría profundamente las posibilidades de paz y desarrollo económico y reconocer este riesgo como ello impacta directamente no solamente en África sino en el resto del mundo es primordial para poder poner fin o parar estas dinámicas nocivas que están desarrollando muchas gracias aplausos gracias gracias